Este jueves comienza en Managua la feria de automóviles Andiva y para hablarnos de las expectativas del sector hoy nos acompañan Álvaro Rodríguez, presidente de Andiva y su gerente Carlos Bendaña. Muchas gracias Álvaro, Carlos por estar con nosotros. Muchas gracias. Cuéntanos un poco cómo fue el desempeño de la feria el año pasado, en noviembre. Bueno, en noviembre tuvimos una feria muy buena, fue a finales del mes de noviembre, superamos las expectativas, habíamos pensado vender alrededor de unas 1200 unidades y llegamos un poco más arriba que eso, en cuanto a automóviles, en cuanto a motocicletas, habíamos pensado que podíamos andar en unas 3000 motocicletas y superamos también las expectativas de venta, así que realmente fue un resultado bastante positivo, lo cual esperamos que en esta feria, que es la primera feria del año, ya que vamos a tener dos ferias este año, que es la feria de ahorita de mayo y la feria que siempre hacemos pues en el mes de noviembre, con lo cual pues estamos realmente esperando unos extraordinarios resultados también para esta feria. ¿Cuál es la expectativa para esta feria? Bueno, para esta feria estamos esperando tal vez vender unas 1300, 1400 unidades en automóviles y tal vez superar las 4000 motocicletas, más o menos. Creo que tenemos condiciones favorables para hacerlo, tenemos el sistema financiero nacional que nos ha apoyado mucho, nos está apoyando el BAN, pero nos está apoyando el Bancentro de la FICE, el BAC, nos está apoyando el BDF y ahora comenzó también el Bancor a apoyarnos pues en la parte de financiamiento. He oído pues hoy tuvimos una conferencia de prensa en el Consejo por la mañana y escuché a varios de los bancos hablar pues de que están planteando poner tarifas, tasas, perdón, de interés bastante buenas. Ya algunos ya han manifestado pues algunas tasas, ya se han publicado y también con condiciones muy especiales en lo que es la parte de la prima, lo cual pues obviamente eso permite que el consumidor o el cliente final nuestro, pues de cada una de las casas distribuidoras, tenga pues la facilidad de poder acceder pues a un buen financiamiento. Carlos, ¿cómo se comporta el mercado? ¿Qué tipo de autos son los que están demandando los consumidores nicaragüenses y de qué marcas, por decirlo así, se aferran más o buscan más? Bueno, en la medida que el poder adquisitivo de los nicaragüenses ha venido mejorando la clase menos protegida, por decirlo así, ¿verdad? Han tenido preferencia por optar vehículos pequeños que tienen, digamos, mayor rendimiento en cuanto al combustible. Igualmente hay un reacomodo desde el punto de vista de que la gente ya compra el vehículo para satisfacer su necesidad. Antes, por ejemplo, había vehículos doble propósito, pero si ahora se deciden solamente por uno familiar, van por el familiar. ¿Es decir que prefieren los sedanes? En este sentido, la estadística suele decir. Y el mercado está dominado principalmente por marcas japonesas. En Confidencial publicamos el fin de semana un reportaje en el que, bueno, los distribuidores de carros decían precisamente eso, que las marcas japonesas son las que se han impuesto en el mercado nicaragüense. Efectivamente, pero no obstante, hemos estado viendo que hay un reportaje, por ejemplo, en coreano, ¿verdad? Y eso pues es algo que llama la atención. ¿Cómo se mueve el mercado, en el mercado los carros de lujo? Los carros de lujo, ¿verdad? No solamente por el impuesto que pagan y porque la población económicamente activa como para adquirir esos vehículos es relativamente mucho menor. Igual, los vehículos se mueven en una gama bien baja. Álvaro, Carlos hace referencia al tema de los impuestos. En este reportaje que he citado de Confidencial, se hablan de estadísticas de hasta un 25% en el aumento del costo del automóvil, ya sean en sedán, y hasta el 36% para carros grandes. ¿De alguna manera ustedes están o han negociado con las autoridades para lograr reducir este cargo impositivo y que la gente pueda acceder de manera más fácil a los automóviles? Bueno, mira, estamos con un proyecto que queremos plantearlo, ¿verdad? A nivel del COSEP queremos llevarlo a la Asamblea, porque realmente, pues si nos ponemos a analizar, a excepción de Costa Rica, Nicaragua sería el segundo país donde tiene la carga impositiva más alta. Guatemala, El Salvador y Honduras tienen carga impositiva más baja. Por lo cual, pues considero que un país como el nuestro, donde nuestra población tiene un poder adquisitivo bajo, podría poder tener mejor acceso, digamos, a poder tener más vehículos. Por tener cada uno de los miembros de familia, poder tener un vehículo. Así es que hemos estado, pues, con ese proyecto, lo estamos trabajando. Doctor Bandaña ha estado, pues, trabajando de la mano con el COSEP para ver si es posible, pues, plantearle a la Asamblea, pues, y ver de qué manera ellos pueden hacer algo por eso. ¿Y cree que hay apertura de parte de la Asamblea Nacional a discutir este tema? Bien, es bien difícil, ¿verdad? Mientras tanto ellos no vean un estudio. Este estudio va a ser muy completo y creemos que en la medida en que los señores diputados lo analicen, lo vean, verán si convienen o no. Se ha informado en las últimas semanas también de un aumento en la prima de algunas aseguradoras, en el caso a los carros, a los más pequeños. ¿Qué saben ustedes de esto? ¿Cómo lo están negociando? ¿Cómo puede impactar al final de cuentas a ferias como han dicho? Mira, sí nos hemos dado cuenta, pues, realmente de lo que ha salido en los medios de comunicación. Ya hemos hecho algunas citas para reunirnos con ellos. Definitivamente, pues, tiene un impacto. Muchas de las compañías que ofertan o que venden, pues, vehículos, muchos regalan los seguros, digamos, por el primer año. Entonces, obviamente, esto le viene a cargar, pues, una carga más, pues, al precio del vehículo o al regalo que está haciendo, pues, la empresa por el vehículo. Y, obviamente, también al consumidor final, pues, le afecta, si tiene que pagarlo él, le afecta ese incremento, ¿verdad? Ahora, ellos hablan un poco de que esto lo van a incrementar debido a la accidentalidad que hay, sobre todo en este tipo de vehículos. Yo creo que es importante, pues, hacer un alto y también, pues, hacerle un llamado a la Policía Nacional. La Policía Nacional, obviamente, tiene que valorar, digamos, la calidad del conductor de base a los exámenes que la realiza, tanto los prácticos como los teóricos, porque una de las cosas que las aseguradoras insisten es que hay poca pericia en los conductores en ese tipo de vehículos, ¿verdad? Yo creo que esto es importante, pues, tomarlo, tocarlo y que la Policía, pues, también sea un poco, tal vez, más rigurosa en lo que es la parte de los exámenes que realiza para evitar que este tipo de cosas sigan sucediendo. En esta feria, bueno, estamos hablando del problema este que podría ser, en realidad, un problema, el aumento en las tasas por el tema del seguro para carros pequeños. ¿Qué ofrecen ustedes en esta feria? Es decir, el consumidor que está viendo el programa ahora y que dice, bueno, yo creo que ya me decidí, no tengo automóvil y voy a tomar un automóvil porque el transporte público en Managua no funciona, porque ya ahorré dinero y tengo la capacidad de hacerlo. ¿Cuál es la oferta? Porque, en realidad, en cada una de las ferias que se han venido desarrollando, el miembro asociado que participa en Andiva o el banco que patrocina este evento, no dan, hasta el momento que se da la inauguración de la feria, ¿cuáles son las ofertas que llevan al cliente? De tal manera que usted está invitado para que mañana, ¿verdad?, en la conferencia de prensa que vamos a tener a eso, a las 5 y 30 minutos de la tarde, escuche esas noticias de vivo de los bancos que están patrocinando este evento. Vamos a ver qué feria oferta en cuanto a interés, en cuanto a plazo y condiciones que generalmente se brindan para este tipo de contratos. Álvaro, más allá, bueno, de la venta de carros de crecimiento de la industria, hay sectores también que plantean preocupaciones, principalmente por la saturación de las vías en la capital donde está acumulada la gran cantidad de los vehículos que ingresan a circular y también por el tema ecológico. ¿A ustedes les preocupa esto? ¿De alguna manera hablan con autoridades, expresan también sus preocupaciones o lo que se podría hacer para evitar un mayor congestionamiento en la ciudad y también para evitar un mayor impacto ambiental? Sí, mira, en cuanto al impacto ambiental, tenemos la emisión de gases que es un filtro, ¿verdad? Un primer filtro. Hoy en día las compañías, pues en su gran mayoría, tienen un cuidado exhaustivo en lo que es la parte de la emisión de gases. Ya hay países, por ejemplo, como Costa Rica, en Centroamérica, que ya están siendo muy estrictos en la parte de emisión de gases. Y las compañías, creo yo, fabricantes, cada día están tomando más conciencia de eso. Así que creo que en esa parte, pues, no le veo mucho el problema. Onde le veo el problema tal vez es la cantidad de carros viejos que existen ya en la ciudad, que sí andan, pues, con una... que andan así contaminando realmente el medio ambiente, ¿verdad? En cuanto a la pregunta de lo que es la infraestructura vial de Managua, yo veo que el gobierno ha anunciado siete pasos a nivel que piensan hacer, pues que ya están próximos ya a comenzar el de las piedrecitas. Y nosotros, pues, le hemos platicado a nivel de la Cámara y realmente consideramos, pues, que si eso se llevara a feliz término, lo que es el caso de lo que es la infraestructura vial, pues, quedaría básicamente resuelto, pues, por unos años más. ¿Verdad? Así es que, pues, por ese sentido, si se logra hacer eso, pues, yo creo que estaríamos en una buena posición. Carlos, estábamos hablando hace unos minutos del tema de los impuestos y cómo aumenta esto, el costo al final al consumidor de los automóviles. Pero, ¿qué otros elementos influyen? Porque el mercado nicaragüense, a pesar de que va creciendo, es mucho menor al del resto de Centroamérica. Costa Rica, que tiene una población menor que la nicaragüense, vende 40 mil carros al año. Ok, debemos tomar en cuenta de que Costa Rica no ha tenido los problemas, que hasta Nicaragua no ha tenido terremotos, no ha tenido problemas políticos fuertes que han prácticamente obstruido una vida común. En cambio, en Nicaragua sí hemos tenido catástrofes naturales de que de una u otra manera han afectado el desarrollo normal como nación, no tanto en la medida que ha venido pasando el tiempo, que creemos que esa cuestión está siendo superada desde el punto de vista positivo, de que si continuamos así, con los indicadores económicos que hemos visto recientemente en Funide, pues vamos a tener mucho mayor éxito. La invitación entonces al voto para los consumidores es mañana. Mañana jueves, a partir de las 10 de la mañana, jueves 19, terminamos el domingo a las 9 de la noche, están obviamente a todo el público nicaragüense invitado, es una gran oportunidad, es como yo digo un centro comercial de vehículos, ahí cada quien puede ir, visitar los diferentes estanques, van a estar tanto de vehículos como de motocicletas, tener ahí la opción de tener a todos los bancos con condiciones especiales, viene a decir el doctor Bendaña, pues que mañana ya los bancos van a conocer, digamos, las promociones con las que llevan, pero como te decía al principio, hoy en la conferencia de prensa que tuvimos en el COSEP, escuché de varios bancos con los que platicé, de que van con unas tasas usurpamente atractivas, ¿verdad? Así es que pues la invitación es que todos vayan, nos visiten, vean la feria, es una feria de calidad, ya hoy en día no es una feria cualquiera, es una feria que tiene un alto nivel de calidad, así es que pues yo creo que para pasear, pues es bonito ir a su vuelta. Contigo al edificio Pela. Contigo al edificio Pela, kilómetro 4 y medio de la carretera Masaya. Muchas gracias Álvaro, Carlos Bendaña, por estar aquí y venir en el programa. Licenciado Salinas, gracias por la invitación. Gracias por ver el video.